Chupa chups de pollo super crujientes. Los ingredientes que vamos a utilizar alitas de pollo, huevo, nachos de maíz, harina, sal, aceite y para acompañar una salsa de mostaza y miel. Vamos a utilizar sólo los muslitos de las alitas. Vamos a cortar alrededor del hueso y con la ayuda de la tijera vamos a desenganchar toda la carne del hueso. Estiramos, hacemos un corte y damos la vuelta que quede la piel por dentro y la carne por fuera, en forma de redondo. Quitaremos la parte de arriba que nos ha sobrado y la limpiamos, así hasta acabar con todas las alitas. Salaremos las alitas y vamos a hacer el rebozado. Batiremos un huevo, romperemos los nachos a trozos pequeños, pasaremos por harina, huevo y con la ayuda de la mano presionaremos para que queden bien untados todos los muslitos. Freiremos en una freidora, en una sartén con abundante aceite caliente hasta que queden doraditos y crujientes. Pasaremos por papel para tirar el exceso de aceite y acompañaremos con una salsa de mostaza y miel. Quedan riquísimos. ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit!